Buenos días, buenos días, gente hermosa, gente linda, una vez más, estén aquí con ustedes en esta hermosa y preciosa mañana, ¿por qué? Porque Dios ha sido bueno, ha derramado misericordia sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre la mía. Yo hoy me gozaré, me gozaré en este día, porque esta es una nueva oportunidad de vida, un nuevo día donde Dios nos guardará en completa paz, a ti, a mí, en cuyo pensamiento en el persevera. Así que te doy los buenos días, agradecemos a Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este nuevo día, nuevo día de misericordia, un nuevo día de fe, un nuevo día de esperanza, una nueva oportunidad de vida que nos has dado hoy. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, gracias por tanta naturaleza hermosa que tú has creado, mi Dios, para que nos deleitemos en ella, al igual que en tu palabra. Y yo te traigo en este día, en el verso, en el libro de proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 6, y dice así, fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Él es el Dios que endereza nuestros pasos, nuestras veredas, nuestros caminos, nuestros pensamientos, y aún nuestros corazones. Es un Dios que no se complace en la maldad, tiene misericordia de nosotros cada mañana. Es un Dios que no quiere que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y alcancemos la vida eterna. Aleluya, qué preciosa tu palabra, mi Dios. Te agradecemos por tu palabra, cada día poder meditar en ella. Y la meditación de hoy, dice así, confía en que Dios te guiará, aunque no entendamos por qué nos lleva por un desvío, podemos confiar en que sus propósitos son buenos. Abraham confió en el Señor y fue guiado a un desierto desconocido. recordemos que Dios nunca falla y nos mostrará el sendero correcto. Él nos guiará por todos los desvíos misteriosos y nos llevará a donde Él desea. ¿Y sabe por qué nos lleva a donde Él desea? Porque Él mejor que nadie en el mundo sabe lo que nos conviene. Por eso no sientas temor cuando Dios te guíe en un nuevo trabajo, en un nuevo plan, un nuevo propósito que Dios presenta delante de ti. No temas, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Eso sí, debemos tener la fe puesta en Él y sobre todo los sentidos espirituales para estar alerta a lo que el Señor, el Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos dice para dirigirnos. Tenemos que tener esos sentidos espirituales afinados y alerta. ¿Y cómo obtenemos eso? Teniendo una comunión con Él. Sí, teniendo comunión con Él, leyendo su palabra, en oración, meditando en ella y haciendo lo bueno y lo correcto delante de Él. ¿Ves que sí se puede? Claro que sí. Ánimo, anímate, esfuérzate y sé valiente, porque Dios te ha creado a ti, a su imagen y semejanza, tiene un plan divino para tu vida, un propósito para tu vida. Y nunca pienses que estás mayor. No, Señor, porque el propósito de Dios no se basa en que seas menor o mayor. El propósito de Dios se basa en el plan divino que Él tiene antes de la fundación del mundo para tu vida, mi corazón. Así que alégrate, alégrate en esta mañana, no importa la edad que tengas. Aún así, la edad que tienes todavía eres útil en las manos del alfarero, que es nuestro Dios todopoderoso. Te invito ahora que hagas esta pequeña oración conmigo, porque Él ha sido bueno, maravilloso. Oh, Señor, ayúdanos a vivir cerca de ti, atento a tu dirección y sensibles a tu voz. Queremos seguirte obedeciendo tu palabra y confiando en que los caminos en que tú nos llevas nos traerán la mayor bendición. Gracias por lo de tu palabra. Te agradecemos todo lo que vas a hacer en este día y lo ponemos en tus manos para la gloria de tu santo nombre, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Recuérdalo mi corazón, tú no estás solo, no estás sola. Cristo te ama y Estela también hasta el infinito y más allá. Así que esfuérzate y sé valiente. Tú puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza en tiempos difíciles y aún en tiempos buenos. ¿Por qué? Porque el que habita la Virgo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú y yo nos refugiamos en esa sombra porque lo buscamos a él como refugio seguro. Gracias por compartir estos videos. Gracias por suscribirte. Gracias por estar aquí siempre apoyándome. Yo te bendigo en este día. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Guarde tu andar, tu caminar. Guarde tu mente, tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús. A ti, a tu casa, a tu familia y todo lo que te rodea. Y él cumpla los deseos de tu corazón conforme a la voluntad del Padre. Así se ha hecho en tu vida. Te deseo lo mejor en esta hermosa mañana y este hermoso día. Recuerda que Cristo te ama. Estela también hasta el infinito y más allá. Y no me he olvidado mi corazón. Te voy a enviar en esta nueva mañana este abrazo fuerte porque este abrazo es un abrazo rompe costillas mi corazón. Recibelo en esta mañana y recibe también la bendición de Dios. Recuérdalo. Nos vemos pronto mi corazón. Te amo.